La Universitat Politécnica de València, a través del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte, ha organizado la primera Feria de Voluntariado de la UPV, un evento con el que se ha querido dar a conocer las actividades y proyectos en los que el alumno de la Politécnica puede participar a lo largo del curso académico. Nos interesa más concienciar a la resta del estudiantat que al voluntariado que ya está muy concienciado. A la feria se han sumado las entidades y organizaciones que colaboran con la Bolsa del Voluntariado Social y con el Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politécnica de València. Todas las asociaciones, federaciones, como nosotros, que han signado convenio, que pueden presentar los seus proyectos, por ver si hay algún proyecto atractivo que el alumno le vaya a trabajar en él, y por parte de cooperación, todas las ONGs y organismes internacionales o nacionales que trabajen dentro de cooperación. Cabe apuntar que este año se ha abierto una nueva línea de trabajo, en la que las entidades ofertarán acciones y temáticas que pueden ser objeto de un trabajo final de grado. La feria de voluntariado de la Universitat Politécnica de València ha permitido compartir, como decía Sulema, la mirada social desde la universidad.